Ya se ha ido la calavera, eh Vale, vamos a recargar mientras podamos Buen trabajo Deberíamos de pagar o pirarnos de aquí No sé si me va a dar tiempo a salir por patas ¡Abre para allá! ¡Guau! ¡Máquina de muerte! ¡A chu! ¡Parla! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar Para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos La que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! El mapa de Sorry Zombies De Killjoy ¡Barboys! Bienvenidos a Zombies Volvemos el día de hoy con un mapa que ha salido hace nada De hecho lo han metido hoy Probaremos a ver qué tal Se llama Sorry Zombies Estoy muy rayado O sea, si ya me está pidiendo perdón antes de empezar ¿Cómo vamos a acabar? ¡Guau! ¡Qué audio más alto, ¿no? Abojo un poco el volumen ¡Ostras! Batman Batarang No sé lo que es, pero es de Batman ¡Ah! ¿Qué es el Tomahawk? Cuidado, cuidado, cuidado Es el Tomahawkoncio ¡Oh, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo os trata la vida? Lo más importante de todo Vosotros Luego yo ya, secundario Estamos aquí para pasar un ratito de chill Pero Claro, me encantaría saber Si tengo que pulsar algún botón para que vengan zombies ¿Vale? Bien, fácil Tenemos que otro 120 pavos Esto es una caja de almas Me agacho aquí Y pillamos esto Hay que ser inteligente Hay que saber Aprovechar todo bien Bueno, pues vamos a hablar con la mujer, ¿no? To talk with poison Y vi A ver, me sube por rumen Es inglés Así que nos lo vamos a inventar ¡Perra! No quiere hablar conmigo ¿Kiljoy? What a bug, man A ver Vale Vale Vale, ya está Lo he solucionado con el teclado Buenísimo ¡Aaah! Vale Vale Lo entiendo No me jodas Esto es un juego de mesa ¡Wow, joker! Ah, estoy flipando ¡Hostia, almas! Bueno, ya se me olvida Se me va a dar las manos A ver Hombre, esto puntos da Pero es un poco vaina, ¿no? ¡Ostras! Guantazo para ti Ven aquí, joker Bueno, tiene pinta que es parecida al monopoli No sé qué juego es Pero lo que sí que tengo claro es que ¡Qué reo! Esto se voy a abrir ¿Mission parts? Ah, vale Es la luz Es la luz Vale, cuidado Eh, pick up fuse No lo veo Ah, míralo Pick up fuse ¡Wow! Captain Shield Y electricidad Vale Bueno, tiene pinta que es como una especie de monopoli Por lo que tengo claro En el momento Tu test your luck Vale, o sea Se irá pagando a medida que vayamos haciendo pasta De cierto modo me mola A ver, quiero comprobar si mato de una todavía Me gusta O sea Ahora entiendo por qué Lucky sorry O sorry lucky O como vaina se llame También te digo Que antes de abrir puerta Interesa bastante El pillar Que hace Una Una ermita Por lo menos Y llenar el alma Vale Eh, está claro que por aquí no hay nada Tenemos que pagar mil pavos Yo voy a pillar la de 23 ¡Qué bonita! Pago Test your luck Eh, vale Me está tocando los huevos Que no lo puedo hacer No sé cómo lo he hecho antes La verdad O sea Me jode deciros una mentira Se ha llenado Se ha llenado No me ¡Eh, eh, 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 bitch! Un cabún Ni de coña hermano Insta aquí La han cambiado No sé activar esa vaina Te lo digo de verdad No sé cómo se activa esa vaina A mí me falla Me falla Me falla Es el botón de recargar Tío Es el Es la X La X es el cuadrado ¿No? De recargar Vale Pillamos esto Dejame apagar, tío ¡Oh! Mil pavos Buenísimo De verdad A ver, vamos a pillarnos esto Ah, que no tengo dinero Vale, vale, tranquilo Podría pagar otro Pero ¿Qué cojones? No mames, tío Que vienen los bastardos estos, tío Wow, son odiosos ¡Qué hostia, chaval! Me ha puesto rojo ¡Wow! Vamos a palmar siete veces mínimo Ah, muy cerdo Muy cerdo No me gustan Esto sigue matando Pero claro ¡Oh! Con por dos Venir ahora Estaría bastante guay pillarnos El Bowie Porque mataríamos hasta la ronda nueva Cuchillo El único problema es que, claro Los malditos cebos estos Yo creo que no se pueden matar A Bowie De hecho, yo creo que nos matarían Puedo testear mi suerte muchísimo Esto no Acabo de ver bien Vale, tenemos el Bowie Acabo de ver lo que es la máquina de muerte ¿Vosotros también lo habéis visto? Pregunto, eh No tengo arma A ver Me han quitado un arma Bueno, no pasa nada ¡Test your luck! ¡Hijo de puta! Vale Avanzarás más que antes, ¿no? Jeje Oh Vale, hemos pillado Una pieza del escudo Botella de carga del escudo Hostia ¿Qué mierda es esto? Esto es la ronda especial Ah Hostia Qué guapo están Sí, sí Está muy guapo, tío Está tan guapo Que no los puedo ni apuñalar No, no De verdad Que un guapo es todo Eh Voy a palmar Todo el mundo lo sabe Que voy a palmar ¡Puto! No le da a nadie Las arañas tocan los huevos, eh Parece que no Pero las arañas tocan los huevos Vamos a ver si lo puedo cargar ¡Perra! No le doy Me va a quedar sin balas Ah Dan pasta, eh A ver El gordo este ¿Cómo se supone que lo puedo matar? Munición Me vendrá bien ¡One by one! A chuparla ¿Ha rentado? Pregunto ¿Ha rentado? O sea Es la duda rápida ¿No? He palmado Pues para matarlo No entiendo No le hacía daño ¡Guau! Tiene más vida que Pedrito Es de día Respiremos hondo No tengo ninguna arma Tengo un Bowie ¿Y esto delante qué tenemos? Absolutamente nada This is your luck No tengo suerte Lo sabemos todos Bueno, a ver Con el tema del Bowie Yo creo que vamos a poder Seguir avanzando No tenemos titán Lo cual me preocupa Veo que cerca No tenemos un spam Por la izquierda Lo que sí que veo Es que ya viene Un peligroso de estos Jocan huevos Lo que quiere decir que Estamos muertos Chanta Tú no correrás ¿No? O sea De repente no te vuelves loco ¿Por qué me da puntos? Oh bueno Oye que ni tan mal Que vaya dando pasta ¿Qué es esto? Game poker Ya pot 5.000 puntos Me gusta Ese tío peta Peta y mete ¿Por qué hay tanto zombie? ¿Vale? No, no Me estoy lucrando El instant kill Funcionará con el otro Muchos zombies Para hacer la ronda 6 Estoy un poco rayado A ver Vamos a ver No, de lejos Cuidado Pocas balas También te lo digo Así que si no fallamos ninguna Viene corriendo Wow Bebida Bebida Hay que abrir Y pillar la coz O la condo Si me la pillo No tenemos la corriente A chanta Por favor titán Por favor titán Por favor titán Wow chungo Wow Estamos mierda A ver M63 Tío Es que De momento Que asco Apa ¿Hasta dónde? Corta Eres una mierda de persona Te lo juro Eres una mierda de persona Avanza tío Está allí Presti Venga ya la mierda Me empuja Que falso Macho Eh A Presti Me estoy dejando una pasta A mi no No me gustas Es que no No me gusta Me roba Otra vez para atrás Aquí sí Oh Presti por favor Tu pick Cap We're Vale Tenemos dos piezas de la luz Necesito dinero tío Presti es importante No lo siguiente Oh Oh Es uno de los gordos Y se pasa la ronda Venga ya la mierda Vale Esto había que joderle Las chepas Vale Tranquilo guacho Vale Fácil Balas no tenemos muchas Antes debes activar la corriente Perfecto Tenemos las tres Bueno pues nada La montamos Eh si puedo Claro Porque viene mucha gente Y otro bocado de estos Raros Que no sé ni lo que son El mapa mola tío El mapa de repente se vuelve super frenético Y está bastante gracioso Y está bastante gracioso Hostia que daño Mirar La huyido Ah no es una más dos Antes era la huyido Lo juro Eh la luz La luz Montar Activar lag Lag No hay lag Un poquito Me encanta este tío Como he editado los mapas tío Es la mark Si si es la mark Y estos serán balas infinitas Wow Hostia pues es una muy buena idea También os digo que ronda 8 La última ronda que podemos pasar Solo a cuchillo Es la 9 Lo que quiere decir que A la siguiente Bueno Pues nada Ya que estamos Si Vamos a intentar quitar todas las chepas Un por dos Tenemos 6.000 pavos Y titán Yo creo que me va a pillar presti Chámame loco Pero chámame boludo Presti di cuesto Dinerete Dinerete para papá 3.000 pavos Palmar Sería palmar mucho dinero Hay que venir por aquí Y una polla Increíble No tengo arma O sea 1.300 Bueno tenemos aquí una M4 Venga Para atrás Para atrás Si si no vamos para atrás A mi me gusta irme para atrás Tampoco te motivas mucho Claro 201 más Eh Para adelante no Vale Bien Mystery box Que que Tengo que encontrar a mystery box Si pero donde esta Maldito cabrón Mystery box Muy bien Buena bonificación No la entiendo Está de puta madre Por lo menos hay que ser Creo que me han quitado dinero Creo que me han quitado pasta Porque llevo solo 1.630 Dame un por dos Me voy a la mierda Me voy a la mierda Vale Me la voy a jugar a hacer una cosa Aquí está la MP40 Pero Opinión personal Me encanta Mucho más La MP5 Que la tenemos aquí Entonces Me la voy a jugar a pagar una Perfecto Matamos a este pringao Nos pillamos ya ¿Qué es este puto árbol? Ah vale Que hay que saltarlo Vale 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 Si no Está muy bien Si 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 No no De verdad Muy bien Muy bien Un Me gustáis mucho arañitas Si Tengo aranofobia Y de verdad Me encantan Las arañas Sabéis que yo Una puta araña de mierda Tío Que la puedes matar Con un pulgar Soy incapaz De matarla Tío Tengo que pillar un papel Pisarla Como si de verdad Fuera un bicho De 4 millones de kilómetros Es horrible Creo que mata a todos Pero Esto Deja de salir En algún momento ¿No? Me cago en Oh Buenísimo A ver tú ¿Qué coño me acaba de lanzar? Que se ha pasado la ronda No sé dónde te tengo Que disparar La verdad Yo estoy probando A dispararte aquí A ver si consigo algo Pero me estás haciendo daño ¿Eh? No me gustas No me gustas ¡Nada de hecho! ¿Puedes morirte? ¡Qué mal rollo colega! ¡Qué mal rollo colega! Ya no morirán de una ¿No? Hostia Me parto la polla Estoy muerto ¿No? Bueno Pues nada Vamos a rezar Bueno Esto A ver ¡Oh! Vale Tranquilo ¡Eh! Tu power Me ha robado el arma Estoy flipando Tío Estoy flipando Me acaba de quitar el arma Por la cara Por asco ¡Wow! Sí, sí Entrae Bueno Pues nada A ver Aprovechando que estamos En una ronda Que todavía podemos aprovechar El Bowie ¿Qué cojones me estás Contando? Que no llevo titán Que no llevo titán A ver, a ver, a ver Tranquilo Tranquilo Venga Si se hace bien Se puede Yo creo que es el típico mapa De verdad Que vamos a necesitar Muchísimo dinero Entonces Prefiero tomármelo con calma Como estoy haciendo Ir matando a todos Los malditos pringados A cuchillo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vamos a ver Tengo una recta del inframundo No viene nadie por la espalda Es tontería pelear contra mí Ahora mismo 5.000 pavos Cuidado Voy a dejar a uno De hecho Si lo pudiera dejar ¡Oh! ¡Ahí! Va sin cabeza Joder El chungo de la mierda Me la da una bonificación ¿Qué es lo que me ha dado? Ha sido un zombie Un zombie de los chetaos Tenemos que conseguir Más zombies chetaos ¿Por qué? Sí, sí La fama, bro Venga Y otra Pago otra Vamos Vendría muy bien Ojo, lo tenemos Vale, y aquí hay almas No tiene ayuda Cuidado, eh Cuidado Vienen muchos Tenemos prestig No está mal Lo que también tenemos Es como un momento crítico, ¿no? Como ¿Qué mal lo estoy pasando ahora mismo? ¡Ay! ¡Que me quedo pillado! ¡Ah! ¡No pites! ¡No entiendo ese zombie! ¡Nunca lo entenderé! ¡Bro! ¡Bro! ¡Hostia! Vale, que llevo de aikiri amarillo Tranquilo, tranquilo Eh, no lo pillo Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Puntos hay Puntos hay para hacerse Salen demasiados zombies Para la ronda que es Vamos a gastar varitas Salen demasiados zombies Para la ronda que es Cualquiera que venga por la espada Me puede hacer un tras-tras No hago daño, no hago daño Necesito un doble tiro urgente ¡Guau! ¡Qué vida tienen! ¡Tienen mucha vida! ¡O la MP5! ¡Ja! Bueno, pues no la había La idea era buena Pero he faileado A ver, brother Vamos a ver Yo sé que tú quieres correr Lo sé Y yo también quiero que tú corras Así que si no... Vale ¿Qué me ha dado? Nada, qué rayada Qué rayada masívica Necesito balas de esto Urgente Nada, es que Aparecen muchos aquí, eh ¡Eh! ¡Hay calavera! ¡Hay calavera! ¡Hay calavera! Tranquilo, bro Tranquilo Recargamos Venga Ya se ha ido la calavera, eh Vale, vamos a recargar Mientras podamos Buen trabajo Deberíamos de pagar O pirarnos de aquí No sé si me va a dar tiempo A salir por patas ¡Abre para allá! ¡Guau! ¡Máquina de muerte! ¡A chu... ¡Parla! ¡Caja! ¡Me la juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dos! ¡No entiendo la caja! Está hablando japonés, tío Un inglés muy cerrado A ver, pagamos Gracias Pagamos otra vez No, no, de verdad El tirón ¿Hasta dónde me quieres llevar? Llévame al titán, por favor Que es que lo estoy viendo ahí, tío Avanza, avanza ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un poquito más, un poquito más Mi niño Hay un AK delante Vale Ya está, ¿no? ¿I'm alive? Hombre, tú no sabes Lo bien que vendría ¡Qué poco daño hace esto! Ni de coña, aguanto Hay un AK Viene un bucado también Nada Es horrible este mapa Me pegan por la espalda Me hacen cosas Me hacen cosas Te pudras, tardo No, no apunto bien No se me da muy bien El apuntar cuatro balas Vale, muy bien Pillamos esto, por ejemplo Pues para tener más balas ¡Esto va bien! ¡Hostia! Pulsa por aquí Parte con un escudo zombie Me gusta que me hayas dado el escudo Vale, o sea El teddy Es un comodín Te puede dar cosas guapas o no Bueno, acabo de mirar Si estaba grabando Imaginaros yo El día La mañana que llevo Está siendo tan épica Que podría llevar todo esto sin grabar No, hombre, no Papá, tú leo de estos No, ya le he quitado una joroba, eh Cuidado Cuidado que igual palma Mucho antes de lo esperado Tobillo Tranquilo, brother Está muerto Oye, pues La M16 ¿Qué haces? No entiendo Venga, damos vuelta Tranquilo A ver, voy a matar a los dos Y pío, cabrón, tío Vale ¿Munición? Tenemos el escudo O sea, es tontería montarlo ahora mismo Voy a pagar infinito allí Voy a pagar Me renta irme Creo que lo estoy haciendo mal Debería ir más rápido No me jodas Agañitas de mierda Otro bicho de estos Hombre, pues ahora sí que te la voy a hacer Si no vienen muchas arañas Bueno Es como que me estoy intentando coger Con un brazo de mierda Arañas, de verdad Qué asco me dais ¿Quién me ha dado por el lado? Ah, que tengo aquí otra Oye, ¿cuántas arañas hay? Estos bichos en un momento te pueden matar ¿Qué haces escopiendo? Perra ¡Uno, uno! ¡Uno contra uno! ¡Ah! 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 ¿Dónde te tengo que dar? ¿Para qué te le eches? Perra en ganar Me estás dando Y me haces cosas, ¿eh? No me gusta No entiendo No lo entiendo ¿Cómo te he matado antes? Tiene más vida Que me cago en su prima ¿Vale? ¿Otro señor de estos? Igual lo reviento Antes de que venga Guau, vaya headshot Guau, como te estoy poniendo la cara ¿Olo? ¡Viene corriendo! ¡Que por dos! ¡Quítate! ¡Quiero ser por dos urgente! No puedo, no puedo, no puedo Vale, tranquilo Tranquilo O sea, hay una muy buena estrategia en este juego Que es volverte loco Hacer el baiteo Volverte corriendo Y habitualmente hay menos gente Buenísimo Buenísimo Lo tenemos Mira, mira, qué hinchada Mira qué maravilla Tengo pasta para abrir el infinito El infinito y más allá Vienen por la espalda Cuidado Vale Suena Bien ¿Qué hay allá? ¿Otro por dos? Bueno, pues a falta de pan Buenas son tortas Es un mapa muy, muy movido Muy movido O sea El estar obligado a estar en una zona Es la mayor mierda de este juego Te hace no estar cómodo No, pero vamos ¿Estáis viendo mi espalda? Guau Veinte mil pavos No, tengo que dejar un tuyillo Tengo que dejar Sí Vamos a dejar un tuyillo aquí Ostras, lo que viene, tú Sin cabeza Sin cabeza Estás muerto como una flor ¿Por qué corres? Vale Tenemos tiempo Veintidós mil ¿Qué queréis que me compre? Ostras Otro papatulio De verdad, chico La M4 la voy a recargar Me mola el daño que hace Recargamos la bestia Y de la otra Voy pelado Famas Famas Siguen saliendo bichos Siguen saliendo bichos No me gusta No me gusta la situación actual Vale Hombre, pues a ver La esta va muy bien Pero es que la KN Hemos pasado de ronda Y no soy consciente ¿O qué pasa aquí? O eres todo el rato El mismo pringado Voy a apagar Voy a apagar A ver qué es lo que pasa Me traerá para atrás ¿No? Wow 1700 cuesta ya cada vez ¡Eh! Para pillar spray No me toque el ibotone No me toque el ibotone Vienen muchos Yo soy un valiente Soy un valiente Siempre lo he dicho A mí no me asustas tú Con tu cheparana ¿Por qué corres, tío? Vale, apagar ¿Qué es esto? Ostras Mystery Box Eh, sigo avanzando Jujo, un del tirón Dos mil pavos Aquí hay una AK Voy a tirar una vez Por ver las armas que hay Está la PPSH, loco Y llevo 9700 de toneladas Venga Hostia, no quería hacer eso Quería dejarlo sin pie Pero vamos Me estaba dando cuenta De que el detalle No es el mejor del mundo Tobillo Cheparana Y muerte Vale Una tiradita de caja Vendría muy bien Tenemos huishu Estamos bien PPSH, por favor Ah, buenísima La que quería Qué buena Esto es como en las cajas del conter Buenísima FNFAL También horrible Hace daño, eh Es un arma que Mira, me vengo arriba De verdad os lo digo Que hace daño Si apuntas bien Además, como va tiro a tiro Te puedes venir arriba Puedes venirte arriba Y apuntar bien Cuidado la espalda Nada, vamos a retroceder No tengo ningún tipo de interés Ah, que esto tiene ayuda de tiro ¿Y doble tiro? Máquina de muerte Guau Me va a lograr muchísimo Se me va a dar las manos Madre mía Todo lo que viene Vale No voy a matar No voy a matar Aunque os parezca sorprendente Porque estoy viendo aquí No me mandes para atrás Hijo de puta Hijo de puta Te esquivo Abro Vamos 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 Hasta aquí Pasa Hijo de Se llenan Se llenan Y me vuelve a empujar Que mierda de persona Pero cuanto dinero Me vas a costar Que avances hasta allá Tío Tiradita de caja Que hace recargando Que tienes balas infinitas Supuestamente Vamos Chavales Ronda 18 No me gusta No me gusta O sea Estoy viendo aquí Armas que debería tener Ya hace rato G11 Que ganas de vomitar 100 puntazos Por favor Que buena chaval La ASP Esto no mata ni No tengo dinero No tengo dinero No No tengo dinero Y tengo un arma Que Podría llegar a vomitar Me encuentro mal Me encuentro mal Cuidado No tengo dinero Puedo matar Puedo matar No tengo ningún problema En matar También tengo que igual Bueno Si empiezan a salirme Bicharacos Igual tenemos un problema Vale Buen momento Cogemos esta Igual se os acaba La tontería ahora Si 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 Lo vemos claro A ver si te puedo quitar a ti Que coño Pero donde salen tantos Este mapa se ha convertido En algo ya Horripilante Que no quiero Seguir pensando que existe Ojalá me maten Y acabemos ya Cuanto antes Creo que vienen millones Que yo no pueda Que dar la vuelta Bueno a ver También tengo una cosita Tengo Ese tío Acaba de salir Muy perjudicado Bueno vamos a ver Si me ocurre algo Vale La mystery box Sabíamos donde estaba Me va a ir disparando De espaldas Hasta reventarte La cabeza Cabrón Mira como corre Puta rata Llegó a la mystery box Que pasa con la mystery box Que pasa si tiro Ahora mismo con la mystery box Me vas a dar algo bueno O es simplemente Una tontería tuya Que buena tío Ya ves Que mystery box Más guapo Son mejoradas Tío otra vez Tío No No me la va a dar mejorada Las llevo mejoradas Me encanta Vale avanzamos Me voy a pillar la cherry Me voy a pillar todas las bebidas O sea yo ya sé O sea yo ya sé Que aquí hay mucho Perturbao Mental Pero hay que hacerlo No tengo dinero No tengo dinero Pero por poco Porque claro Meto aquí unas piñas Así Ah sobrao Sobrao Apagamos puerta Hay que llenar Estas almas Me va a dejar siempre Un cargador Libre Por si acaso Se nos lía Para poder disparar Con las dos Ahí está Esta es la gracia No me dais miedo No me dais ningún tipo de miedo Nada Bueno A ver Ahora que viene Estoy muerto Dispara con las dos ¿Qué pasa? Ratas Quiero salir de aquí Es una mierda de mapa ¿Tú qué quieres tío? Déjame en paz Toma Tobillo Reventado Cojo Y viene otro Es un no parar tío Tengo un por dos Hola Aprovechalo A ver Sí, sí Tranquilo Necesito doble tiro Urgente O sea Yo ya no mato Vale La mystery boss Sabemos lo que hace Y es la hostia Por cierto Bueno El por dos Nos acaba de dar Pues eso Bastantes cositas No tengo Eh Vienen muchos bucaos Cada vez más Tío ¿Qué es esto? A ver Chepa Cabeza Chepa Tobillo Pecho Pecho Cabeza Uno Otro Tú No me gustaría Que murierais todos Pero por supuesto Me gustaría menos palmar yo O sea Esto es ley de vida ¿Me explico? Toma Sin cabeza Todos A ver Llevo estas mejoradas Podemos pagar Muchas puertas Lo estoy pasando mal Vale Venga Volvemos Bien Buenas La verdad Si Os la habéis marcado Otra vez para atrás Y ahora otra vez para adelante Supongo Es que me ha desastido Se me va a liar Te he quitado las tres Estás muerto Vale Esto avanza ¿Elesant? ¿Qué cojones tío? Otro árbol La comando Por 1400 1700 Seguimos abriendo Sí, sí Sigue por favor No me das ya ningún tipo de miedo tío Te tengo estudia ahí Si no eres una mierda Rojo Rojo No me jodas Vale Ronda especial Tienen mucha vida ¿Qué es? Me ha dado una vida ¿Qué cojones me ha dado? No entiendo No entiendo Ah, va a ir pagando esto Ah, que no tengo dinero ahora No entiendo No sé dónde hay que pegarle a esa mujer Bueno, tengo 1450 Una tirada de caja Una PPSH sería magnífico Pero claro Me quitaría esto Esto me van a dar a la munición Y la voy a querer Pues... Sí, mira Además me quedo con todas las balas Munición Gracias A ver Buena señora Vamos a llevarnos tú y yo bien Por favor O sea No entiendo Qué tengo que hacer contigo Porque Yo tengo Tres armas Es una rayada de mapa O sea que me tengo que dar toda la puta vuelta A ver La comando vendría bien Necesito doble tiro Urgente Hostia El Kaboom Quita mucha tontería De vez en cuando ¿Qué es esto? Me ponía algo ¿Eh? Vale A ver A ver Bien Vamos a ir andando Muy despacio Hacia el spawn Es creo la única manera Que hacer una buena pelota detrás Y poder minchar a puntos Haciendo eses No tengo ningún tipo de problema Vienen un montón No quiero matar No quiero matar Porque me van a hacer al final Spawn en la espalda Así que es tontería Pero bueno No tenemos problemas Venga No sé si tiene ayuda de tiro esto Creo que hay munición Mata eh Mata la comando La caja La caja buena Vale aguanta Aguanta Nos volvemos La quiero eh Voy a empezar a avanzar Me la juego Vamos Vamos Vienen muchos Monkey bonus Tengo monos Uno aquí Me podéis recordar como un héroe En un momento crítico Por favor Yo de verdad que os aprecio muchísimo Esto se podrá abrir No se puede abrir Venir Venir putos Venir aquí Si Claro Es lo mínimo que podéis hacer por mi Palmar aquí como hijos A ver Ay hostia Vale Espera un momento Missing Shield one part Que me falta Las botellas No las había pillado ya No llevo Es muy jodido No te voy a matar aquí Ya que estoy Llevo 6.230 Es muy posible Que palme Llevo monos Vale Vamos a hacer una cosa Hay que utilizar la cabeza Es un mapa de verdad complicado Porque el spawn Y las armas No matan Llevo monos Entonces Voy a hacer el spawn Por aquí Avanzar hasta allá Tiraré un mono Y tiraré 4 piñas En mi idea funciona Wow A ver A ver cuántos vienen Vienen pocos Necesitamos más Bueno a ver Yo que sé Necesitamos más Coño Que más esperas Tío Tienes 4 aquí Más todos los que te están viniendo Tienes unos cuantos Preparamos esto Tranquila Hay buenos alimentos Tiramos el mono Tendrían que ir todos Yo que sé No sé lo que puede pasar He tirado otro Tengo el huish hu No me toques los huevos Como aparezca en el principio Me cago en todo Estoy en el principio Soy una mierda Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No me da tiempo ni reírme No me da tiempo ni reírme No llego No llego Es literalmente imposible Más todos los zombies Que me vendrán de cara Porque ya no Tendrán que venir Por favor que no palme Por favor que no palme Si me revivo Tengo todas las bebidas Si me revivo amigos Tengo todas y cada una De las bebidas No he dejado ningún tuyido En toda la partida Y lo tengo que dejar En el peor momento Me puedo llegar a revivir Me revivo Arriba pequeño No me deja No me deja Me cago en vuestra puta madre No tengo armas Que muerte Que horrible Es un momento muy malo Escapa Escapa hermano No puedo Dios Que horrible de mapa Hostia Con normal Se llama Sorry Chaval Hola que engaño No me dejaba revivir Reaparezco sin armas Nos vemos Adiós Cosmos Los